muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un gameplay de time on frog island que es un juego que no sale hasta verano todavía no tiene fecha exacta pero los creadores han contactado conmigo me han dicho oye tenemos este juego por si lo quieres probar he visto el trailer y he dicho hostia tiene una pinta super mona y super no sé la estética me ha gustado mucho así que vamos a darle caña solo puedo probar un rato no puedo probar todo lo que me dé la gana de lo que me han pasado de juego evidentemente el juego saliendo en verano no será versión final igual encontramos algún fallo lo que sea pero bueno vamos a darle caña porque tengo muchas ganas de probarlo porque ya os digo la estética apareció súper chula tío lo acabo de exponer o sea no he visto nada simplemente visto el trailer que hay en este y ni siquiera lo he visto en un teléfono un poquito y he dicho uuuh quiero probar esto para ver qué tal es que la estética me flipa tío pensé que iba a ser un barco un poco más grande vale de momento somos un chaval en un barco what what y son números vale se me va a ser por tema de copy para vale 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 eso estaba puesto ahí lo ponen muchas alfes muchas betas para que la gente no pueda coger el contenido como si nada sino que ese número indica que soy yo el que lo está grabando para que no me salte el el embargo de cuánto puedo enseñar y demás hey mi planturra dónde está vale ahí está eh que se lo come el bicho me gusta mucho el estilo gráfico evidentemente este juego luego cuando sea juego final no aparecerá vale vale un señor pintor rana ahí arriba me imagino que va a ser todo rana porque se llama la isla de las ranas afro gailan vale 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 y esto es un tablón o algo así no vale con la equis eh no pero no lo lances para qué qué tengo que hacer con esto a mí me sale como brillando va son placas de madera del barco vale 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 supongo que si me acerco igual los puedo poner no va a salir durante un segundito me sale como supongo que tengo que ponerla de algún modo pero no sé cómo o sea veis que sale como un como un mini circulito en plan de que se puede hacer algo pero no tengo ni idea voy a dejarlos ahí y ya está igual que tengo que avanzar más o algo vale aquí hay una mochila rara vale podemos lanzar cosas está bien lanzar cosas es ok vale vamos a hablar con el señor rana este de aquí no este como con un cuadro supongo que primero tendremos que coger la flor o algo o sea la flor la planta es mi planta hombre bla 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 que estoy haciendo un cuadro hombre pero es mi planta y la llevaba en mi barco ah que si le consigo no sé qué historia esto de aquí abajo no es como mira si me traes esto pues yo hago un cuadro de esto de aquí y ya puedes hacer lo que tú quieras como se lo doy claro lo vas a poner ahí y entonces ya te puedes llevar tu sucia planta ¿sabes? vale 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 tengo que llevarla a la como la tío que no tenga diálogos ni nada es como ah vale 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 las dejo con el con el así vale la tabla de madera será así ahora vale 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 la vela me dice que me hace falta también pero esto no puedo ponerlo ya esta no está cargando con ello básicamente no es que me sale la marquita esa pero se va mire como no no vale voy a hacer una cosa voy a dejar las tablas en un sitio donde pueda verlo yo aquí que si que si que ya me he enterado que lo que quiero es la tabla loco vale necesitamos algo para la esta no lo sé a esto ¿no? no 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 igual podemos romper esto y entonces lo podemos hacer o algo ¿no? madre mía necesito ah vale ahora me está diciendo también lo de la madera vale vale necesito un montón de cosas entonces pero la madera no me deja ponerla tío hay muchas cosas por lo que parece necesito la vela está rota el de esto a saber y la tabla de madera la tabla de madera tengo pero claro igual tengo que hacerlo con ellas ¿no? vale de momento la dejamos ahí esto es una mochila rara una campaña no sé muy lo que es vale tendremos que ir explorando ¿no? vale 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 necesito para hacer fuego tengo leña lo ponemos aquí ¿no? que no sé muy bien que pasa o sea hay como los como para ponerlo pero no no puedo hacer nada ¿sabes? con la X ah es porque vale es porque lo tenía pulsado no hace falta dejarlo pulsado para llevarlo a objetos simplemente es lo llevas y ya está o sea le das una vez lo llevas claro pues eso estaba todo el rato parpadeando porque como lo dejaba pulsado no estaba poniéndolo bien vale 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 y esto sirve para algo aparte de para dormir me refiero vale nada hombre ya para casa ¿sabes? y yo también va hasta aquí y hasta aquí por si nos echamos a dormir o algo vale 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 esto lo ponemos aquí ¡wee! tenemos fogote ¡vamos! no sé para qué nos sirve ¿me puedo quemar? no no tiene pinta vale la miel está espera 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 que no quiero si algo he prendido en Animal Crossing es que en el agua no me pasa nada ¿sabes? claro si lo dejas pulsado lo que hace es es para lanzar vale vale lo entiendo vale hostia hostia lo acabo de liar ¡eh! pero se ha roto se ha roto y ya tengo un panal con forma así como de corazón raro o algo así vale aquí tenemos también claro esto es para dejarlo pulsado y tirarlo así en plano loco vale vale ya entiendo me gusta que no te explique los controles porque así los vas descubriendo como tú ¿sabes? vale con esto quizás vale tenemos un palo quemado no nos sirve para nada vale vale al ratito se vale 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 ¿y si ponemos esto? hostia tremenda almohada no se quema ¿sabes? la almohada de jesucristo tú vale a ver ¿por aquí podemos hacer algo? oh me había imaginado vale 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 es que hay muchas cosas claro y tantas cosas vale dice de dormir vale el fuego ¿qué pasa con el fuego? si si que tiene sueño supongo que se va con esto loco ah mira de hecho me sale aquí para ponerlo vale 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 y la almohada se pone aquí o algo como está el tema oye si quiero dormir o algo si quiero echarme aquí oh dice que tiene sueño pero como como me echa a dormir tío yo puedo sacar con la almohada ¿no? claro lo que voy a hacer ahora es lanzarla no quiero lanzarla oye te gracias porque tienes que estar investigando tú que hay que hacer y demás y eso me encanta tío ah es simplemente dándola aquí eh la plantita ¿qué es la plantita? ¿la necesitas para dormir o algo? ¿qué va? si la plantita no eres persona o algo ay que la abraza ¿qué pasa con la plantita? hijo mío ¿qué te pasa? ¿así me quedo dormido o algo? no entiendo no entiendo pero puedo no hacer la plantita me parece extremadamente ah la tengo por aquí vale 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 ahora sí ¿no? ahora se echa a dormir jaja tiene que ir con la plantita de todos lados madre mía la plantita tiene que ser muy importante eh no sé qué será pero tiene que ser oh es de su novia o algo de hecho es su novia tiene arriba en el gorro si os fijáis tiene la misma forma que la plantita tío ¿será que es la novia o algo? ¿te imaginas? que la novia se ha transformado en planta y por eso tienes que llevar a todos lados y por eso la abraza como la abraza igual es eso tío qué curioso vale plantita vente conmigo no la tengo que dejar aquí ¿no? vamos a dejarla ahí así nos molesta vale tenemos que encontrar ah mira si queremos hacer el fuego tenemos que volver a poner la madera qué bueno vale 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 ¿tenemos encontrar algo para la vela? por aquí no parece que haya mucho vamos a mirar por aquí ¿no? bueno mira de hecho había como una tienda al lado de la rana esta pintora ¿no? había como una tiendecita por aquí un tremendo cuadro se está pintando ¿no? esto me vale como vela oye que esto me vale de vela ¿de vela mi cuadro? tráeme un no sé qué narice es eso pero tráemelo y me vale vale me mola porque es como un sistema de intercambio ven aquí asquerosa vení me puedo coger una pero esto para qué vale dice es que no sé lo que es parece como una especie de bombilla rara tío no tengo ni idea de lo que es esto que es la casa del señor este ah que es la casa del pintor vale 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 pues también tiene una cosa jartorrara tío no es la mesita tío el sillón este tiene pinta de cómodo vale vale tendremos que buscar la cosa rara que me ha pedido que parece una o sea es que parece una bombilla con un bicho dentro tío no sé si será algo que podemos encontrar por ahí rollo algún bichito o algo así pinta de cómodo pero no 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 puedo usar objetos para saltar más alto para coger como impulso veis pero lo rompe que guapo que guapo ostia hacia abajo parece el clonoa tío que guapo puedo saltar con un bicho de esto si madre mía pobre cangrejito sabes con un bicho de esto digo yo como si no supieran lo que es vamos oye me está gustando mucho estás súper guapo vale aquí hay más tablitas realmente no me hacen falta más tablas porque ya hemos puesto la que necesitaba el barco vale 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 a ver que hay por aquí oiga que guapo para correr más vale unos prismáticos necesito unos prismáticos pues no no se han dado unos prismáticos hijo mío yo no tengo nada vale esto que es tío podremos plantar algo aquí oh vale 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 está bueno oye me encanta tener que descubrirlo todo porque tiene como ese toque de explora y ya descubrirás que tienes que hacer sabes a ver por aquí hay algo no vale esto busca como unos prismáticos o algo así vamos a seguir investigando por qué me encontramos no que guay me encanta esto de explorar lo loco tío y ir contando las cositas pues a tu rollo sin saber nada sabes sobre todo con estos juegos que todavía no han salido como en este caso o cuando salga que esté recién salido porque claro como no habrá guía ni nada así guau esto seguro que puedo usarlo para planear o algo míralo que guapo tío me encanta estoy enamorado de este juego ahora mismo vale que hay aquí hay otra persona no un espantapájaros pero claro habrá que ponerle algo en la cabeza que no creo que sea eso por razones obvias vale 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 ¿qué le pasa a estos? vale este quiere que echemos a los a los cuervos ¿no? está enfadado maldita sea los cuervos de las narices hombre si pudiéramos ponerle algo en la cabeza ¿qué le podríamos poner? tengo que probarlo no, no puedo tío no, no puedo no puedo ¿se lo echamos aquí dentro? ¿pasa algo? bueno como pasa no pasa nada vale entonces tendremos que ponerle algo en la cabeza vale no sé el qué supongo que por ahí encontraremos algo que les dé miedo a los a los bichos estos tío hay muchas cosas para explorar aquí tío ¿hay mapa o algo? logros, opciones no, no parece que haya mapa o sea te tienes que guiar tú a tus rollos ¿sabes? qué guapo tío oye pues me está molando un montón ya no digo nada y tengo aquí una cantidad de cosas para explorar que es para volverse loco no sé si por aquí por la playa hay algo vamos a seguir mirando vale aquí es como un hueco donde podría haber como una casa o algo así raro y aquí esto que sea para meter animales puede ser no lo sé tenemos que encontrarlo para los espantapájaros y también tenemos por ahí la bombilla extraña esa y el y el lo de los prismáticos ¿sabes? hay que ir por aquí vale el puentecito ¿puedo? ¿puedo ponerme los nenúfares? sí que guay vale esto es para las setas pero no tengo ninguna seta aquí vale estos árboles puedo pillar esto ¿no? sinceramente no sé para qué valen pero pero voy a llevarme uno ¿puedo plantar uno aquí? quizá puedo plantar uno aquí no esto no se puede plantar supongo que habrá algún algún personaje que nos pedirá pues algo en concreto ¿sabes? a ver este señor ¿qué es? hola necesito un serrucho ¿dónde podrá haber uno? vale un bichito verde antes vino rojo igual tiene algo que ver con lo que podemos conseguir y demás vale pero aquí está tolando oh oh no nos vayáis bichos vale tengo uno pero ¿vale llevárselo así? ¿o se lo tengo que llevar? porque parecía como metí una botella el que él quería ¿no? el que quería el artista puede ser que sean estos bichos vamos a intentar llevárselo abajo aquí estamos aquí estamos ahí estamos ¡no! le acabo de matar no no creo que es así como lo quiere ¿no? el suyo no tenía como cosas verdes creo toma señores ¿esto es lo que busca? ¿eso qué es loco? creo que lo quería vivo ¿verdad? creo que lo siento bichito creo que lo quería sin meterle la hostia ¿puede ser? hostia que guay vale vale creo que de hecho puedo sacarlo por ahí al lado ¿sabes? por la piedrecita vamos a buscar otro oye me gustó un montón esto es un enganche el ponerte a explorar ahí que tienes que hacer en otro lado y demás tío vale pero aquí tenemos los bichos ¿estos dónde estaban? estaban por aquí ¿no? aquí cerca tío aquí están ¿y esto? son manzanitas ¿qué pasa? ¿comen manzanas estos? tiene pinta ¿eh? han pillado como un color distinto tío tendré que darle cosas para que pillen distinto color a ver poné aquí los logros que tengo que conseguir no exactamente vale voy a buscar una fruta verde esta vamos a pillar uno verde hostia más lejos no la podía lanzar ¿eh? cago la leche me lleva el verde no sé si es el verde que pedía o era el naranjita pero bueno me lleva el verde y ya está y comprobamos ¿sabes? pero este bicho sí o sí ¿eh? o sea este bicho de todas todas lo que pedía vamos por aquí vamos por aquí y por aquí en la roquita esta podemos pasar tranquilamente ¿sabes? vale 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 a ver si es lo que quiero o no es esto creo que no era el verde ¿eh? me suena que era más así como amarillito hola señor ¿es esto lo que buscas? no dice que no ¿qué buscabas tú? a ver así muy bien uno azul necesita uno azul what the fuck ¿y dónde se ha caído una fruta azul tío? o sea voy a necesitar una fruta azul para que se convierta en el en el que necesito ¿no? pero claro para eso tengo que encontrar una fruta azul llevársela al bicho y llevar el bicho hasta el ¿dónde se ha caído una fruta azul tío? oye está muy guapo esto claro porque aquí solo hay verdes y rojas o sea necesita una fruta azul supongo dársela a uno de los bichetes estos y así que se convierta en en lo que necesito mira aquí tenemos otro sitio pero seguramente tendremos que traer aquí la la plantita para poder dormir aquí ¿no? claro si quiero dormir aquí tendré que traer a la chica ¿qué es esto? es un martillo nadie me ha pedido un martillo pero seguramente alguien me lo pedirá seguramente habrá alguien que me lo pida ¿dónde? no lo sé vamos por aquí a ver qué encontramos de momento por lo menos sabemos que tenemos un martillo por aquí ¿quién lo necesita? no sabe ¿sabes? vale se meten aquí en un sitio que parece como muy chungo ¿eh? para que nada aquí parece que tampoco vale 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 que guapo tío oye me está gustando bastante me parece muy chulo esto de estar ahí como con las misioncitas y eso tío sobre todo por eso porque no te dicen dónde tienes que encontrar cada cosa que tienes que hacer sino es como no 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 apañatelas loco aquí es como una guardia de un brujo o algo así ¿qué es esto tío? hay que un caldero y todo esta locura ¿puedo entrar? ¿sí? está enfadado ¿qué te pasa? ¿qué le pasa a las garras? que están vacías no tienen cerveza vale me sale aquí algo raro como una cosa azul y la tendré que meter aquí dentro ¿no? para que salga la cerveza o la bebida o lo que sea vale vale hay mil cosas aquí ¿tú qué quieres? oh ¿qué te pasa ahí? un bichito verde antes lo hemos visto antes lo hemos visto por aquí ¿verdad? antes hemos visto por aquí el bichito verde tendremos que llevárselo tío ¿dónde estaba? estaba por aquí cerca claro el mapa parece pequeñito pero es harto grande wow estaba por aquí cerca este es el el rojo estaba aquí y nos fuimos para la derecha y vimos el verde así como de refilón ¿sabes? ¿y esto de ahí? ¿qué es? oh no parece que sea nada antes vimos un verde por aquí ¿verdad? o sea no me lo invento yo es que sé que lo hemos visto ¿sabes? ¿dónde? yo que sé es que el mapa es bastante más grande de lo que parece la verdad aquí estás aquí estás señor verde vente conmigo vente conmigo jajajaja bien vamos a otra misioncita por fin vale ya vamos ya vamos señor ya llevamos su bichito verde toma 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 anda no no es el que buscas pues es el de este ya lo sé a la mierda jajajaja aquí anda no no es el que busca entonces pero ¿tú qué quieres? ¿qué te pasa de...? ah no es verde es como azulito la madre que lo parió pero el otro lo que lo había perdido no era no era verde el de este ¿qué te pasa de ti? no es como azulito tío que manía o sea como para una cosa que pensé que había encontrado vale a ver ¿por aquí qué hay? vale un ajolote o algo así mira aquí todo el mundo ¿es este? no señores ¿es este? es que es con no azul azul es como celestito o algo así ¿sabes? no no es este tío madre mía cuántos bichos distintos de estos hay oye me encanta estoy súper frustrado porque no consigo nada de lo que tengo que hacer pero me encanta igualmente ¿sabes? mira aquí un lingote de oro o algo así tiene sueño mi personaje ah lo puedo poner aquí ahora necesito el martillo claro tío bueno puedo poner el lingote aquí y usar aquí el martillo o algo ¿no? vale 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 vamos a volver al a dormir me está siguiendo el bichito azul que majo vamos a volver para dormir y miro a ver si podemos hacer algo que guay tío me está encantando tío me está encantando por el hecho de que claro tenéis que poner todas las movidas tío y eso me parece súper guay vale vamos por aquí que grande este juego va a perder mucho sentido cuando empiecen a salir guías y claro la gente lo haga todo con guías o sea como bueno a ver está guay pero no es lo mismo hacerlo con guías como tú comprenderás vale está aquí está aquí uno dos la otra eran tres pero no sé dónde está el tercero la verdad dónde está el tercero tío dónde está el tercer toconcito este de madera me vale con este ah vale que vale cualquier cosa de madera vale perfecto vale pues a dormir qué guapo tío me está encantando lo único que eso que hay tantas cosas para hacer vale voy a intentar vale los dos montaron el barquito juntos qué guay es todo muy cuqui es todo súper cuqui este juego cuando salga entero pienso jugarlo o sea pero lo tengo más claro que el agua chaval lo tengo clarísimo vale 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 vaya día con lluvia bueno 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 vamos a ver vamos a hacer tal que así y vamos a ir a lo del martillo no sé si es martillo o sea la rinicia de posición o por un casual seguir a donde lo deje voy a mirar por si acaso sabes lo he dejado por aquí arriba lo he dejado por aquí arriba que me acuerdo perfectamente lo he dejado por aquí cerca si no me acuerdo mal si mira se queda donde lo dejas perfecto vale claro con el martillo igual puedo hacer algo aquí en la forja tío hola señor que sigue sigue ya sé que tiene uy aquí un montón de gente más que antes tío no sé que acaba de pasar ahí pero bueno vale está aquí ¿qué haces con esto? no no pensé que para hacer algo igual claro igual es esto una cosa que tenemos que hacer más tarde a ver tú que me pides el martillo quizás no sé que es eso no sé que es un anillo vale muy bien aquí hay un mazo de gente tío voy a preguntarle ¿sabes? a ver tú que necesitas oh ¿qué te pasa? la jarra de no sé que de algo helado pone ahí a ver una jarrita fría ¿no quería? no me pasa nada no está como contento ellos están buscando al al monigote ese madre mía aquí hay un montón de movidas tío pero un montón es que hay tantas cosas para explorar que me encantan estoy como estoy como perdido pero a la vez alegre de estar perdido en plan tengo un montón de acertijos que descifrar tío que guapo igual hay hasta un mapa luego más adelante o lo que sea vale aquí aquí hay más más miel de esa que igual hay alguien que nos la pide aquí necesitamos como poder pasar con un algo o sea no sé si podemos montar un puente ahí luego o algo yo que sé vale a ver si encontraron una fruta azul sería un pelotazo tío vale aquí tenemos otro cacharro de estos ya he visto varios brillos de estos moraditos y algo tienen que ser tío igual si los tiras todos pasa algo o yo que sé tío una cuerda está toda rota ¿no? o lo que parece no la tiene aquí vale vale oye que la cuerda tráeme un no sé qué es eso una pluma te saco yo una pluma tío te saco yo una pluma chaval la gente aquí no hace más que pedir yo no conseguí no consigo nada tío vale esto aquí abajo ¿qué es? como las si son como nasas de pesca ¿no? o sea las pongo aquí igual puedo pescar algo yo que sé tío son como nasas de pesca vale este lo ha tirado mismo la pluma el ajolote ah me está indicando por dónde me está indicando que por allí o es cosa mía me da sensación que me estaba indicando por dónde ir ¿no? a ver hay algo por aquí no parece que haya nada qué pinta de que tiene esto o sea 80.000 cosas para intentar de verdad y me encanta ¿eh? o sea no digo como algo negativo sino todo lo contrario tengo que investigar aquí un montón y eso me encanta vale vamos a intentar a ver si puedo hacer el salto usando esto tío el salto es el loco que hemos visto antes está como por aquí ¿no? el serrucho chicos hemos encontrado serrucho ahora lo pillamos de hecho ¿sabes qué os digo? vamos a pillar ya el serrucho vámonos vale el serrucho donde nos lo pedían tío porque nos lo pidieron hace un viaje de tiempo ¿sabes? y ya no me acuerdo ni dónde si os digo la verdad ya no me acuerdo ni dónde tío ¿de aquí? no este es el que nos pedía vale, vale el serrucho creo que nos lo pidieron por aquí cerca este es el que nos pedía esto para los por aquí creo que era no se queda por aquí aquí está el artista vale, vale pues vamos a mirar por la derecha esto es el que nos pedía vamos por aquí esto no me acuerdo dónde era tío claro, aquí te tienes que ir acordando de un montón de cosas porque claro son tantas por aquí arriba tío pensé que fuera por aquí por aquí arriba que sí, ¿no? no había por aquí un NPC que nos pedía algo tío porque este es el que nos pide lo de sí, este no era era por aquí cerca estoy seguro tío mira, aquí hay frutas azules y no me había dado cuenta vale, vale, vale vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí mira, frutitas de estas y vamos a hacer lo del lo del pintor ¿sabes? y así por el camino igual nos encontramos al que nos pedía lo otro yo creo que estaba por aquí arriba de hecho los bichinos ¿dónde estaban? los bichinos estaban por aquí abajo están por aquí cerca tío mira, están aquí están aquí vale alas, que uno se lo coma me digo a quién tú, te ha tocado vente conmigo yeeey esto no es esto sí jajajaja venga, vamos, vamos, vamos con esto hacemos lo del pintor, chicos y creo que vamos a tener que dejarlo por ahí porque tampoco puedo hacer como os he dicho no puedo subir todo lo que me dé la gana del juego solo unos cuantos minutos antes del lanzamiento del juego o sea, me dejan probarlo pero no puedo enseñar evidentemente todo lo que me dé la gana ¿sabes? así que vamos a hacer esto de aquí por lo menos y me quedo con las ganas de llevarlo el serrucho pero ya lo sabemos para el juego final donde puede que esté el serrucho y demás señor toma yeeey se pone contento ah, que para tener tinta azul o algo aaaah vaya yeeey jeje ya tenemos ya tenemos esto chicos weeey vamos que guapo tío claro, nos faltan las cuerdas nos faltan el timón que grande guapos estoy todo rayado porque ahora quiero saber donde le dices estaba el que nos pedía el serrucho tío es que estaba por aquí en algún lado o sea no nos fuimos demasiado lejos cuando vimos el serrucho ¿no? o nos fuimos por aquí arriba quizás ¿dónde vimos el serrucho tío? ¿qué nos pedía el serrucho? no puede ser muy lejos no nos fuimos tan 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 lejos ¿no? o sea seguimos la casa del mira por aquí sale tal que seguimos la casa del 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 pintor hacia arriba o fuimos por aquí abajo ¿por dónde fuimos tío? fuimos por aquí fuimos por aquí abajo de aquí abajo vimos el que nos pide los los prismáticos ¿vale? que tiene esta por aquí arriba está ahí es el que nos pide los prismáticos señor revolumar ¿no? sí luego fuimos como por aquí aquí está aquí está aquí está aquí está aquí estás amigo eres tú ¿no? creo no este no sé qué me pide qué me pides va este es el de las plumas me ha salido como ponía ¿qué? no sé qué se refiría con el que ese pero bueno igual es para descubrir alguna palabra o algo así raro guau pero no sé dónde estaba el del serrucho tío pero estoy seguro que habíamos visto uno y nos pidió un serrucho ¿dónde? guau a ver claro este es el de aquí ¿dónde lo vimos? ni idea chicos ni idea voy a darme una vueltita rápida a ver si lo vemos en algún lado y si no lo dejamos por ahí pero cuando salga el juego lo jugaré cuando salga el juego entero lo probaremos en plan a full a ver si descubrimos todos los secretitos de la isla esta de las ranitas tío pero el juego me parece súper cuqui artísticamente me parece súper bonito y es muy chulo tío es muy muy chulo me gusta vale pero aquí arriba ¿dónde vamos? está el bicho verde por ahí ya no porque por ahí ya vamos a la a la la ciudad esa pequeñita que hay arriba donde está el mercado y que tenemos que llevar otra cosa ¿qué será por aquí? es que no me acuerdo dónde vimos ese señor tío no me acuerdo pero para nada ¿eh? o sea para nada aquí hay que apuntarse en plan de el señor del serucho por aquí el no sé qué es este puede que sea este ¿eres tú? hola señor sí es este wey ya tiene serucho ¿qué me das a cambio? ¿no me das nada? ¿qué pasa? no entiendo no entiendo qué me ha dicho tío vale cortando madera puede hacer no sé qué historias vale ¿pero vas a cortar madera ahora o cómo está el tema? por lo del serucho me lo has dado para que corte yo la madera no entiendo nada ah viene se viene aquí al aserradero claro este trabajará aquí en el aserradero ¿no? a ver no sé si va a hacer algo si me voy a estar andando sin más no sé si va a cortar más árboles o qué va a hacer tiene pinta que se está dando más bien un paseo ¿eh? ahí de lujo no, no, no ahí viene ahí viene vamos qué guapo tío está ahí cortando y si le hablo ahora estoy contento porque ahora puedo cortar madera chaval vale igual luego le tenemos que llevar madera para que nos haga algo o yo que sé qué bueno tío vale, vale, vale pues lo vamos a dejar por aquí chicos está muy, muy guay me gusta un montón no conocía el juego ya os digo me entré de su existencia porque me mandaron un mail los creadores y ahí es cuando ya vi en Steam vi que todavía no salía que salía en verano pero no se sabe todavía cuándo eso me lo dijeron los creadores porque en Steam solo te pone próximamente y cuando vi el trailer dije hostia, pues tiene una pinta así bastante guay tengo ganas de probarlo entero sobre todo para no verlo con los numeracos estos aquí en medio pero oye me mola muchísimo así que nada si os ha gustado ya sabéis dejarle un like y apoyarlo mucho así cuando salga si veo que os ha gustado este vídeo pues os traigo el resto del juego me ha recordado un poquito al Sasquatch por el hecho de que en el Sasquatch tampoco sabía cómo se hacía nada es como ahí tienes apañatela ¿sabes? y eso me gusta mucho pues nada chicas espero que os haya gustado mucho 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 y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra ¡Suscríbete al canal!